Bueno, seguimos aquí en el Modelo Portadas con otra de las ganadoras. Estamos con Ashley Castillo. ¿Cómo estás, Ashley? Muy bien, Laura. ¿Cuántos años tienes? Diez. Cinco. Cinco añitos. Ashley, cuéntame cómo fue el apoyo de tu familia después que ganaste el Modelo Portadas. Sí. Bueno, votaron mucho por mí. Mi hermanita entró a su Facebook y le dijo a las personas que votaron por mí. Oh, qué bien. O sea, que tuviste bastante ayuda para conseguir esos votos. ¿Y qué más hiciste para conseguir votos? Bueno, le di la ayuda para que todos votaron por mí y le di gracias a mis hermanos porque votaron por mí y eso. Qué bien, Ashley. ¿Y qué tal fue ese día de ir al casting? ¿Cómo fue eso de escoger la ropa? ¿Cómo te ibas a peinar? ¿Qué hiciste ese día? Bueno, me peiné. Muy bonita. Y me puse la ropa también. Me puse una ropa bonita. Además de todo eso, me maquillé bonita y me puse una ropa bonita. ¿Y qué es esa cosita que no te gusta el modelaje? Chupa dedos. ¡Ay, wow! Tenemos unos modelos que chupa dedos. Eso pasa. Pero estamos en la edad y son cositas. A ver, Ashley, ¿y ahora qué vas a hacer después de este Modelo Portadas? Bueno, me gustaría ser una modelo profesional y además muchas cosas. ¿Te gustaría dar clases de modelaje? Porque te gradúas como modelo profesional. Sí. Y a ver, ¿qué es lo que más te gusta? ¿De qué? ¿De dar clases? Bueno, que puedes practicar también y enseñarte a las muchachas como modelo. A ver, ¿qué mensaje le das a todas esas chicas que también concursaron y no pudieron ganar? Bueno, bueno, no sé. A ver, cuéntale a las chicas que hay otras oportunidades para la próxima edición porque no solo serán dos ediciones. Seguirán los concursos y tendremos muchas ediciones de Modelo Portadas y habrá oportunidad para todas. ¿Puede ser? Sí. ¿Y qué les recomiendo a esas chicas que hagan cuando vengan a concursar para la próxima edición? A ver. Bueno, que lo hagan bien y que por favor se peinen mis cabellos bien. Muy bien, o sea que chicas, para la próxima edición a peinaros el cabello muy bonito así como lo usó nuestra ganadora la tarde de hoy. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!